¡Suscríbete! El Shark Hunter te lo puede confirmar, ¿no es cierto, Papu? ¿El para qué cosa de quién? Antes que nada, recuerda suscribirte porque ya no nos falta casi nada para los 400.000 suscriptores. Y si llegamos a la meta de 400.000 suscriptores, voy a hacer algo piola. No sé, he leído muchos comentarios que dicen, ¿Ser, por qué no muestras un tour de tu setup o de tu cuarto? No sé, hermanos, quizás lo voy a pensar. Si quieren eso, pues, no sé, dígamelo en los comentarios. Bueno, hermanos, entrando al tema del video, en el video de hoy vamos a estar convirtiéndonos en híbridos. Así es, pero los híbridos 100% reales no faqui, ¿ok? Porque acuérdense que en update anteriores tú te podías hacer híbrido, pero no tenías el daño suficiente en las demás, pues, estadísticas. En el día de hoy les voy a enseñar algo megarchi super roto para que ustedes tengan puntos, o sea, daño en sword, goon o puede ser fruta. Ustedes ya lo pueden variar, como ustedes quieran. Literalmente estoy usando esto en pvps y nada, es muy increíble. El daño está megarchi roto. Creo que está demasiado roto, no puedo decir otra cosa más que eso. Así que vamos rápidamente los pasos para que seas híbrido. Existen dos maneras, ¿ok? Repartiendo tus stats. Por ejemplo, aquí en defensa te puedes poner 2550. Tienes que priorizar dos cosas, ¿ok? Tienes que priorizar si quieres ser goon o fruta. Yo en mi caso voy a priorizar, pues, la goon, por eso le he puesto 2550 puntos en goon, ¿ok? Vas a poner en defensa 2550. Y si eres fruta, pues pones 2550 en fruta. Lo siguiente ya es opcional, poner aquí en melee 1530 puntos y lo que te resta ponerlo en espada. Pero, pues, ya lo he probado y yo no lo recomiendo, la verdad. Yo recomiendo poner 2550 puntos en melee y en sword, pues, dejarlo así. ¿Por qué tengo 4 puntos? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no te voy a decir, papu. Bueno, el segundo paso y más importante lo que tienes que hacer es que tu espada, pues, tenga el pergamino el siguiente. Tu espada tiene que contener este pergamino super archial ultra mega mamado. Y si te ha tocado y te lo cambiaste, pues, déjame decirte que eres muy tonto. Este pergamino te da 40% de daño de la melee stats y 60% de tu sword stats, ¿ok? O sea, el 60% del daño que tengas en tu espada y el 40% de daño que tengas en tu melee. De esa manera va a formar un 100% y así va a sacar el daño, pues, en la sword. La verdad que yo no voy a depender del daño del sword, por eso que no le he puesto nada de puntos, pero tú le puedes poner 1000 aquí y en melee le puedes poner todo lo que te resta. Y así puedes ir variando. Yo la espada, pues, lo voy a utilizar como una forma de soporte, por eso que no le he puesto nada. Acá le he puesto 4. Así que, básicamente, miren cuánto de daño hace la espada con simplemente 4 puntos. Esto ya lo hemos hablado en el otro video, pero en este video los voy a hacer más detallado. Básicamente, miren, pego 909 de daño y si yo hago los dos combos, que son, pues, estos dos, saco 3244 de daño con, pues, 4 puntos en stats. Una cosa de locos, ¿verdad? Y otra cosa que te preguntará, Ser, ¿por qué tú has priorizado el daño en Goom? Pues fácil y sencillo, mi querido amigo. Pues porque yo tengo un encantamiento en mi Goom que literalmente está muy rota y puedo matar al oponente de dos ataques, que vendría a ser el Sharp Shooter, ¿ok? Acuérdense que estos pergaminos me tocó en el video donde tiré más de 35 pergaminos legendarios y me gasté mucho dinero. Si no se lo vieron, pues, vayan a verlo que, pues, ahí está todo el contexto. Básicamente, este pergamino que le puse a mi ha sido un rifle, te da 10% de daño adicional del que ya tiene. O sea, tengo un 20% de daño en mi Goom, pero el cooldown son 20% menor. Pero no me preocupo por aquí, porque... Tengo un accesorio que igual me reduce el cooldown, así que este 20% se va a reducir más o menos en un 10% pues mayor. Así que eso está muy roto. ¿Cómo? Como sabrán, este accesorio, el que tengo aquí, pues, te reduce el 12% o el 15%, no me acuerdo. Miren, te reduce 10% en cualquier ataque. O sea, puede ser en Goom, fruta, espada, etc, etc. Y eso está de locos. Ahora van a ver mi combo híbrido que yo tengo, pues, para literalmente matar a todos los jugadores, porque esta cosa está muy increíble. Van a ver el combo y lo pueden poner en cámara lenta si ustedes lo quieren probar. Atraigo ahí al oponente. Pumba. Le hago esto. Luego cede esto. Pumba. Luego, luego la de portal. Y muerto. ¿Vieron? ¿Vieron que mi daño principal no es la espada? La espada básicamente, pues, es para el agarre. Yo el daño principal es el ácido un rifle. Miren cuánto de daño le hago con el pergamino encantado de mi ácido un rifle. ¿Le puedo hacer esto? No. Eh, ¿tiene el PP desactivado o qué onda? Ah, sí, cierto. Miren el daño que tengo en esta cosa. Agarro ahí. Pumba. Le hago el combo. Miren cuánto de daño le hago. Oh, 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 oh. Una cosa de locos. Solamente con el ácido un rifle y la espada. Nada más. Miren, 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 miren. Miren su vida. Ni siquiera ha utilizado ningún ataque de, pues, estilo de pelea. Y eso es una cosa muy increíble. Como les digo, si ustedes son, pues, fruta, pueden ponerlo en fruta y eso está muy roto, créeme. La puedes poner en fruta y puedes utilizar una fruta, pues, la que te guste o la que utilizas más en pvp. Porque he visto que la ghost, la fruta fantasma, está muy buena para utilizar con este pergamino. Y aparte que tengas una espada que haga daño. Así que eso va a estar demasiado de locos. Ahorita lo voy a probar en un pvp para que ustedes vean cómo es todo el combo y el daño increíble que hace. Pero antes que nada ha aparecido una fruta a 226 metros. Así que voy a ir por ella. Esperemos que me toque una fucking dragon. Si me toco una dragon... No, mejor no digo nada, tío, porque yo tengo mala suerte. A ver, por favor, ¿qué es? No, hombre, ¿te digo que mi suerte es mala? Ok, vamos a hacer un pvp, ¿ok? Para que ustedes vean que literalmente, pues, o sea, puedo matarlo y todo. Si no estoy haciendo... Ay, no, ¿qué pasó? Utilizó X, ok. Me va a hacer su combo, pero no me va a matar todo 100% calculado. Ya, después de eso le puedo rushear porque, pues, no tiene básicamente absolutamente nada. Listo, la agarramos ahí. Pumba, le metemos la Q. No, me tiró la X, amigo. Reaccionó muy rápido. Muy bien, muy bien. Atraemos otra vez. Pumba. Ahí está. Se muere. Un click. Muerto. Le pegué un click al final. Te digo que esta cosa está muy rota, aunque casi me mata, ¿eh? Ok, y ahora voy a tratar de hacerle un combo muy limpio, ¿ya? Vamos a hacerle un combo muy limpio sin que me... Sin que me baje toda la vida. Bueno, ahí me voy alejando un toque. Acuérdense que la espada yo la utilizo como soporte. Ahí está. Bueno, nos agarramos al mismo tiempo. No me pega. La agarro acá. Uy, no. Me estuneó. Se la comió XD. ¿Ven que eso? No tengo daño en espada y sigo bajándole vida. Es que esta cosa es de locos, tío. Bro, ahí está. Amigos, pensaba que no la había agarrado. No, me agarró a mí también. Muérete. Uy, me agarró. ¿Qué? ¿Qué pasó, men? ¿Por qué apareció acá, men? Si estaba por allá volando, bro. What the fuck. Bueno, ahora me voy a cambiar las estadísticas. Y me voy a poner, pues, en fruta. Para que vean que igual está muy increíble roto. Así que me le pongo acá, pum, va. Y listo. Ahora, pues, a diferencia de lo anterior, ya no le voy a poner puntos en fruta. Sino que más bien le voy a poner puntos en... ¿Qué hablo? En Goon. Ahora le voy a poner en fruta. Listo. Los tres puntos que me quedan en Goon. No pregunten cómo tengo tres puntos extra. Bueno, ahora me voy a equipar una fruta con la que realmente pueda combiar. Así que yo literalmente no utilizo muchas frutas. Así que no sé con cuál sería un buen combo con esta cosa. Así que voy a escoger al azar, la verdad. A ver, voy a ir con la Dark. Que la Dark es muy buena en PVPs. Y con la Gravity Cain. Ok, arreglaron la F. Que la F antes te daba un montón de lag. Listo. Vamos a empezar. Let's go. Ok, ya no tengo portal. Ya no tengo portal. Así que tengo que tener mucho cuidado. Agarramos ahí. Uy, no. Me estuneé, men. Me estuneé, men. Ok, ok. Ya no tengo puntos en Goon. Así que solamente ahora tengo puntos en... Lo agarramos. Ay, no, men. Es malísimo. Es malísimo, tío. Ok, ahora puedo utilizar mis puntos. Digo, la Goon. Gastándola hasta estunearle. La agarro. Nice. Ahí está. Ay, men. ¿Cómo se utiliza esto, men? Yo me olvidé, men. ¿La traemos otra vez? Tiramos hoyo negro. Tu hoyo. XD. Ok, soy muy mal utilizando la Dark. Ya me olvidé cómo se utilizaba. La agarramos ahí. Al Papu Mister. Ay. Ok, hacemos Kendrick. Uy, cuidado. F. Ok, ya sé con qué fruta puedo jugar mejor. Porque literalmente yo con esta cosa, pues... No juego mucho con la Dark. Voy a jugar con la, pues... Con la rumble. Mira, ahí se va a acercar. Yo sé que se va a acercar. Cuando él utiliza X, sé que va a venir. Miren. Ahí. Ahí viene. No, se fue para allá. Ok. La agarré. Le tiro la... A mí para acá, gordo. Uy, que te agarré, gordo. Uy, casito, men. La agarré, tío. Para acá. Para casa. Diamantes para el free. Ahí está. Agarramos. La hago Predic. No me sale. No me sale. Se va a morir. No, me engarré. Lo agarré, lo agarré. Ay, tío. Tío, me muero. Ah, pero tengo puntos en fruta. Se murió XD, bro. A ver, voy a probar la Shadow con puntos en fruta y pues con la Gravity. No sé qué tal me va a salir esto, pero en fin, comencemos. Creo que este va a ser el último PVP. Listo. Agarramos ahí. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordo? Ok, creo que sí le pegué. Atraemos. Hacemos la atracción no jutsu. ¿Cómo se utilizaba esta fruta, men? Ahí está. Ah, con la CS cura, ¿no? ¡Amón! No sé qué dice ahí, pero me salió un mini combo, eh. Ahí estamos, amigo. No sé, ni siquiera sé qué estoy haciendo, güey. A ver, a ver. Venga. Tómame. Tómala, güey. Ahí está. La agarramos al papu. Pasa para acá. Diamantes para el free. Listo. No sé qué está pasando, men. Solo sé que esta espada está muy rota, bro. Ok, va a venir porque le falta calle. La agarramos ahí. Se murió. Ok. Miren, opa. Incluso a los bosses estoy demasiado chetadísimo, bro. Tienen que nerfear esto, la verdad, que está muy de locos. Miren, al boss simplemente con esto ya te puede funar un boss. Literalmente con esto te puede funar un boss. Easy peasy. Pumba. Pumba. Hacemos esto cada rato. La agarramos ahí. Pumba. Aquí esta cosa está de locos. Este boss está bien resistente, ¿no, bro? ¿Eh? ¿No sabes con quién te has metido, hermano? Soy el fucking híbrido de todo el fucking Roblox. Ahí está. Pa, pa, pa. Le metemos unos golpecitos. Me curo. Pumba. Miren. Ven y me dropea los The Windhooks al matarlo. XD. Bueno, acuérdense, pa, que para ser híbridos tienen que ponerle el pergamino a su espada que ustedes usan, ¿ok? No sean pelotudos y no le vayan a poner a la Gravity Cane si es que ustedes no la usan. Pónganle el Mythical Scroll, digo, o Legendary Scroll, pues, a la espada que realmente ustedes vayan a usar porque, pues, solamente se puede hacer el daño con esa espada que tiene ese pergamino. Así que, pues, ese dato es muy importante. Otra cosa que me han preguntado es que si los Blessings te salen en los pergaminos normales, pues, lamentablemente no. Solamente te pueden salir en los pergaminos que son legendarios y mythicals, ¿ok? Eh, las habilidades raras si te puede tocar desde un pergamino raro para arriba. Normal creo que no, no he probado. Así que, muchachos, esa habilidad que me tocó a mí fue en un legendario. Así que, hermanos, espero que les haya gustado este video y, pues, les sirva ahora de que ya saben que pueden tener doble daño en espada y fruta o espada y gun. Bueno, sin nada más que decir, yo me voy despidiendo. No olvides suscribirte, active la campanita y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. ¿Por qué tengo cuatro puntos? No lo sé.